¡Ayyy! Los he citado aquí para decirles algo muy importante, pero quiero que pongan mucha atención, ¿de acuerdo? ¡Sí! Aquí todos tienen que decir, ¡Sí, abuelita hermosa! ¡Sí, abuelita hermosa! ¡Ay, qué bonito! ¡Hijos míos! ¡Nubecitas de algodón! ¡Ositos de comita frutal! ¡Bolitas de caramelo maci! ¡Cachorritos panza rosal! ¡Esa cosilla que tengo que decirles es! ¡Esa cosa que tengo que decirles es! ¡No hay ningún tesoro en mi casa! ¡De acuerdo! ¡Sí, abuelita hermosa! ¡Sí, abuelita hermosa! Lamento informarles que esa casa grandosa de allá de la cuadra que todos veían con deseo ya no pertenece a don Tiburcio Ángeles, no! Ahora me pertenece a mí y yo no quiero a nadie escargando ni tumbando paredes en mi casa. ¿Sabe usted por qué, jovencillo travieso? ¡Ah! ¡Pues! ¡Porque no se me da la gana! ¡Ese comandante que anda haciendo excavaciones en mi domicilio! ¡Puede agarrar sus planos! ¡Hacer los rollitos! ¡E irse de mi casa con ellos! ¡Va a creer, hombre! ¡Valtaba más! ¡Sobraba menos! ¡Ah! ¡Pero a ese comandante no le bastó con que yo me negara! ¡No! ¡Él tenía que mandar a construir un pozo en el jardín! ¡Olé, lindo muchachas! ¡Olé, lindo! ¡Muchas hermosas le ветales! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mandaron a construir un pozo, dice que por la carencia de agua, ¡cuál es carencia de agua! Si ese pozo está más seco y más tapado que mi corazón. Pero eso sí, tiene dos túneles gigantes. ¡Uno que va a la hermosa y otro que pretende ir hasta mi casa! ¿Puede creerlo, don Chuy? Pero ese comandante, sus malvados secueces, y ustedes de paso por traviesos y revoltosillos, se los van a arreglar a continuación. ¡Con toda la furia acumulada! ¡El mal humor constante! ¡Y el mal aliento permanente! ¡Del hierro! ¡Ya no! ¿Puedes dejar de ahorcar a mi hija, por favor, y venir para acá? ¡Sí! ¡No, no! ¡Deja de ahorcarla! ¡Ya está adelante! ¡Hijo mío! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi hija, mi pollito, mi orgullo, mi bebé, mi creación, mi angelito, mi pollito? ¡Sí, bien, abuelito! ¡Entonces no soy tu abuela, soy tu madre! ¿Cómo te trata este vago? ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Oye, hijo! ¡Necesito que me hagas un enorme favor! ¿Qué pasó, abuelito? ¡Necesito que me consigas una audiencia con el gobernador González Cochillo! ¿Conmigo? ¿Sí? ¡Señor gobernador! ¡Venga para acá! ¡Hola! ¿Dónde va? ¡Sí, usted! ¡Yo no veo otro gobernador aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que su andón se habla! ¡Ja, ja, ja! ¡La primera dama! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Sus Lealma Central Imperial! ¿Cómo le va? ¿Qué tal la familia Imperial? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo la veo muy bien, muchachita! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga! ¡Ehhh, permítame un segundo, cortincha! ¡No te dejé yo ahorita! ¡Ahá, mami! ¡Hijo! Ya que tal vez esto todo resulte dificultoso, peligroso, laborioso, imposible, cansado, arriesgado, y tal vez hasta mortal ! ¡Gracias!